Muy buenas tardes y bienvenidos a Ondas de Ciras Televisión... ...estamos ante la última semana de este marido de verano... ...uno que está por aquí se va a ir de vacaciones... ...pero claro, antes de uno irse de vacaciones... ...durante todo el mes de septiembre... ...quiere empezar a dejar las cosas cerraditas para la vuelta... ...¿qué quiero decir con esto?... ...pues que si ustedes han estado atentos a lo largo de todo el año... ...hemos ido tocando, o mejor dicho... ...durante este verano hemos ido tocando varios temas... ...pero me faltaba uno muy importante como es el carnaval... ...un carnaval que a partir de octubre contará con un espacio propio... ...aquí en estas instalaciones donde ha recibido esta televisión... ...gracias a la colaboración de los Antifaces de Oro... ...en este caso su presidente que va a estar colaborando con nosotros... ...con el amigo Rodri... ...y hoy se encuentra con nosotros para hacer una pequeña resumen... ...de lo que está aconteciendo este verano... ...en lo que al carnaval se refiere... ...Rodri, muy buenas... ...Hola, muy buenas José... ...ante nada, gracias a los Antifaces de Oro... ...por mostrarse siempre participativos... ...y con ganas de colaborar... ...engrandeciendo nuestro carnaval... ...y de qué mayor forma o mejor forma que en esta casa... ...no es decir, la televisión que a partir de octubre... ...volveremos a retomar todas las semanas... ...un espacio dedicado a nuestras fiestas... ...es que no debería ser de otra manera... ...Los Antifaces tienen que estar... ...en apoyo o contacto a nuestro carnaval... ...intentando engrandecer... ...y echándole una mano a todo el que quiera hacerlo... ...como lo hace la agrupación de la ACA. ...claro, también llamaremos a la ACA para que esté presente... ...y siempre y cuando puedan estar disponibles... ...aquí lo vamos a recibir el rodillo con los brazos abiertos... ...porque es la única forma, entiéndelo ustedes... ...de hacer carnaval y de potencia en carnaval... ...que nos unamos todos... ...medios de comunicación, asociaciones... ...carnavaleros y carnavaleras... ...para sacar esto adelante... ...que afortunadamente en el concurso hay mucha gente... ...sí, pero nos queda esa asignatura pendiente... ...que siempre lo ha hablado con Juanací... ...que es un poquito más de la calle... ...la calle en la que ahí pegamos un poquito... ...ese pequeño traspié... ...por llamarlo de alguna manera... ...bueno, Rodríguez, ¿qué tal por ahora el verano... ...carnavalescamente hablando? Bueno, de momento bien... ...hicimos la noche carnavalesca el día 17... ...que fue otro completo éxito... ...igual que la del año anterior... ...se hicieron las cosas de la misma manera... ...la ACA, los que entraron nuevos... ...respetaron la forma de organizar del año anterior... ...cosa inteligente por su parte... ...y vinieron los dos primeros premios... ...tanto de Comparsa como de Chirigota... ...estuvieron ahí en el alto escenario... ...escenario precioso... ...la plaza de toro precioso enmoquetada... ...tuvimos que abrir los tendidos... ...porque la gente psicológica había demasiado... ...pusimos más de 500 sillas... ...se llenó... ...y tuvimos que abrir los tendidos... ...y después vinieron de Cádiz... ...dos grupos buenísimos... ...uno es el Green de Cádiz y el del Chery... ...y el cuarteto de Javi Aguilera... ...que eso es, los Cocos de Cádiz... ...que no se puede ser más simpático... ...y con más aje que esa gente... ...totalmente, totalmente... ...fue un completo éxito... ...todos los grupos de Algeciras... ...estuvieron de maravilla... ...las dos Comparsa... ...tenemos dos Comparsa buenísimas... ...bueno, tenemos... ...tenemos varias Comparsa... ...pero dos de ellas son muy buenas... ...esas las de... ...la de... ...Rizo... ...el Cielito del Cómico... ...y el... ...y el Paraíso del Momo del Juana... ...estuvieron de arriba... ...y dos Chiriotas que también estuvieron de... ...de cine... ...las Chiriotas de Peco y de Estudillo... ...y las Chiriotas del Tini... ...o sea que son... ...fue una noche preciosa... ...acompañó el tiempo... ...que eso también es importante... ...el tiempo acompañó... ...porque no hacía ni frío... ...ni calor... ...eraba gusto estar allí... ...tomándose una cervecita... ...y escuchando y escuchando... ...las agrupaciones... ...que hicieron de maravilla de categoría... ...buah, qué bien entonces... ...y la afluencia de público... ...si se llenaron las 500 sillas... ...superamos... ...había más de 500 sillas... ...qué bien... ...contaron la última vez... ...iban por 600 y pico de personas... ...qué bien... ...que estaban entrando... ...por 600 y pico... ...yo creo que está... ...está muy bien... ...y siguieron... ...y siguieron contando... ...ahora que hemos dicho... ...la del cliente Cádiz... ...eh... ...una copia... ...en este caso de... ...la Chiricota del BAU... ...de la línea... ...cuando vinieron aquí... ...fue un pelotazo... ...pelotazo... ...yo... ...te encuentras que en Cádiz... ...en Cádiz se copia todo... ...y lo que hacen... ...menos mal... ...que lo que hacen es mejorarlo... ...porque... ...si lo copias para empeorarlo... ...no, sí, sí, sí... ...yo me acuerdo que copiaron también... ...hace unos años... ...a la Chiricota del Tesorillo... ...que iban... ...pues en este caso de reivindicación... ...homosexual, ¿no?... ...del orgullo... ...y lo hicieron igual... ...y también la Chiricota de Gris de aquí... ...y con parsas de renombre... ...por ejemplo... ...yo saqué un año... ...a vista de paro... ...era espantaparo... ...a los dos años sacó Martín y Ares... ...los espantaparo suyos... ...que eso fuera... ...de categoría... ...Pepe de la Paz sacó... ...de ti de pendo... ...y Antonio Martín... ...pues sacó... ...el año siguiente... ...no es para qué... ...a Bombi y Platillo... ...y que a mí iba... ...bueno, y la del Riza... ...la de... ...los reciclados... ...los reciclados... ...fueron después los chatarras... ...eso es, así fue, así fue... ...para que tú veas... ...eso se va copiando... ...que tampoco se hacen tan mal las cosas... ...aquí en Adecira... ...porque... ...no, es que... ...y en la comarca... ...aquí en Adecira se hacen bien las cosas... ...y la gente... ...los que estamos en esto... ...tenemos afición... ...lo que pasa que... ...debería haber más... ...tenemos que prestar un poquito más atención... ...a la cantera... ...a los niños... ...hay que recuperar una persona... ...deberíamos ir a los colegios... ...correcto... ...y empezar ahí... ...las ofertas educativas... ...eso es... ...mira, yo veo... ...en el colegio... ...de donde trabaja mi hijo... ...donde ha trabajado mi mujer... ...que es la Vuelta de la Cruz... ...bueno, yo veo que ahí... ...empiezan... ...y hay una época... ...donde sacan pasos... ...y dicen... ...a los niños los visten de penitentes... ...claro, claro... ...claro... ...pues así se empieza... ...y muchos colegios hacen eso... ...y en San Isidro... ...a la Vuelta... ...es la procesión del Medina Cedi... ...sí, sí, sí... ...pero ahí yo recuerdo... ...por lo que siempre está contando... ...el amigo Pavo, ¿no?... ...Fernando Lozano... ...con el tema de Pedro Rivas... ...la importancia de... ...del colegio... ...del colegio... ...en el colegio de la Vuelta... ...que fue uno de los artífices... ...de que el carnaval se expandiese... ...hablando de centros educativos... ...sí, sí... ...yo de chico me disfrazaba... ...aquí en el colegio General Castaño... ...que se preocupaban... ...en fomentar la... ...la cultura carnavalesca... ...y yo creo... ...y pienso que habría que fomentarla también... ...en el colegio... ...el Campo de Hurtal... ...pues estuvimos nosotros ensayando... ...con Jugulares del Mañana... ...y con Seranía... ...y Pedro Rivas estaba de director allí... ...y además tenía... ...y también ensayaba... ...eh... ...a Fuego Vivo... ...a Fuego Vivo no sé... ...la... ...la comparsita de... ...de... ...de Pepe de la Paz... ...no... ...sí, de Pepe de la Paz... ...de juvenil... ...que esto era que cantaba... ...sonaba muy bien... ...y ensayaba en otro... ...en otra clase de... ...al entrada del colegio... ...o sea que... ...los colegios hay que fomentarlos... ...y meterle el gusadillo... ...a los niños desde pequeños... ...fíjate... ...yo empezaría a fomentar eso... ...ante que las hadas... ...pues sí... ...por qué... ...porque desde pequeños... ...ya vas fomentando a los niños... ...y esos niños... ...cuando ya tengan ese sentimiento... ...ya es cuando a lo mejor... ...había que hacer lo de las hadas... ...y ellos mismos se reúnen... ...pues hacen un grupito... ...y empiezan así... ...eso sería bueno... ...y vamos a ver si... ...si se consigue... ...de momento... ...la idea... ...la idea es hacerlo... ...pero bueno... ...para llevar a buen puerto... ...tiene que haber... ...ayuda de mucha gente... ...y también las administraciones locales... ...hay que hacer una... ...vamos a ver si nos puede... ...hacer... ...buscar unos bombitos pequeñitos... ...y una que... ...señarle a los niños... ...cómo se toca una caja... ...cómo se toca el bombo... ...como... ...que es una chidigota... ...que es un... ...que es un paso doble... ...que es un cumple... ...esas cosas... ...y meterle el gusanillo... ...hombre... ...si he aprendido yo... ...aquí en la tele... ...yo creo que... ...con las semanas culturales... ...que hagáis en un futuro... ...en los centros educativos... ...aprenden más que yo seguro... ...tú eres catedrático ya... ...que va hombre... ...que va, que va, que va... ...que ha tenido buenos maestros... ...el pavo, el tapia y tú... ...o sea que tengo tres buenos... ...profesores... ...bueno pues sí que... ...el pavo y el tapia son artistas... ...no yo escucho a ustedes... ...y me da alegría... ...y viveis de toda la sabiduría... ...que tenéis... ...bueno... ...y al final todos los carnavaleros... ...que os sentáis aquí... ...os admiro a todos y a todas... ...porque hay también muy buenas carnavaleras... ...para ensayar a las nueve de la noche... ...ahora ya la gente parece que lo hace mejor... ...y parece que ensayan días alternos... ...y se llevan los papás... ...pero antes era... ...a las nueve de la noche... ...o a las diez... ...hay que empezar... ...hasta las doce... ...un día y otro día y otro día... ...pues mis niños... ...pues yo muy pocas veces... ...los he visto acostarse... ...muy pocas veces... ...siendo mis niños... ...pequeños... ...también nuestras mujeres... ...pues... ...eran jabatas... ...y... ...y nos dejaban hacer estas cosas... ...porque si las mujeres se ponen... ...con las manos en jarra... ...pues no podríamos hacerlo tampoco... ...así que ellas tienen... ...tanto mérito como el que se va a ensayar... ...bueno Rodri... ...vamos a ir poniendo unos pequeños fragmentos... ...de cómo fue la noche cannavalesca... ...vamos a dejarlo... ...primero con esa chiricota que venía de Cádiz... ...con el Chery... ...en este caso el Green Decay... ...y que hay que destacar que... ...el Chery fue el pregonero... ...este año de las fiestas de cannavalesca de Cádiz... ...fue el pregonero... ...y estuvo de diez aquí en Algeciras... ...el creo que tiene mucha simpatía por esta tierra... ...pues sí, porque siempre se la trataba muy bien... ...porque él se lo merece... ...es un tío muy amable... ...un tío muy simpático... ...un tío que se da por el sitio donde van... ...y este hombre estuvo en Cádiz... ...el día... ...nosotros lo hicimos el día 17... ...el día 14... ...estuvo cantando en Cádiz... ...en la Luarte de la Carmelaria... ...y estuvo muy bien... ...pues aquí estuvo bastante mejor... ...bastante mejor... ...porque aquí el público también más calentito... ...los acogió muy bien... ...y ellos pues se crecen... ...cuando tú ves que el público te... ...lo hizo todo... ...contaron 18.000 chistes... ...tos buenísimos... ...y cantaron de maravilla... ...pues vamos a ver un pequeño fragmento... ...de ese Grinch de Cae... ...la sonrisa del carnaval... ...pero ciertos comentarios... ...me hicieron un día enfadar... ...seri, seri, otro segundo... ...y sin poder evitar... ...yo me he convertido sin más... ...en el Grinch... ...que yo estoy alto ya... ...eso es lo que hay... ...y me viajera... ...que malso soy... ...el Grinch de Cae... ...que yo estoy alto ya... ...eso es lo que hay... ...y me viajera... ...que malso soy... ...el Grinch de Cae... ...hasta el escudo de mi solapa... ...me lo he cambiado... ...y en el Sevilla... ...con mucho orgullo... ...me he colocado... ...pero aquí dentro... ...llevo el del Cádiz... ...que maravilla... ...porque yo soy como mi cariño... ...mira... ...del Cádiz de Sevilla... ...del Cádiz de Sevilla... ...del Cádiz de Sevilla... ...del Cádiz de Sevilla... ...pero aquí懒ñan... ...eso es lo que me hay... ...y me viajera... ...y me viajera... ...que malso soy... ... 240... ...el Grinch de Caipin... ...y en Xiricuta a mí 3 o 4... ...en verdad que varo... ... SARIC de Cádiz... ...lo se me ajusta... ...que yo estoy alto ya... ...eso es lo que hay... ...y me viajera... ...que malso soy... ...el Grinch de Caipin... No te aburro largar de nuevo, nada te diré. Ella tiene bastante concederes. Otra manchero, el puente calado. Mira, es que aquí está el puente calado. ¡Poca de sol azul! ¡Vamos a matar! Que no tirarlo ya, que es lo que hay. Que no viajes, que no sois. ¡Yo me cago en los puertos del pregonero! ¡Uuuh! ¡Qué gris de cajadín! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito para mi cajadín! ¡O será pa' ti! ¡Y era el plátano! ¡O no era el plátano! Siempre había madera que ha triunfado. Rojito y sana, a media España ha incantilado. Morena y Meni lo están metando en cada bolo. Y él supiera que viento todo esto dice... ¡Carly! ¡No me dejes solos! ¡Qué porquería! Pero si hay algún tubo que aquí haya triunfado. Esos son las pilucas que veinte años llevan al pie del cañón. Aquí era el cariño que tenía la cresta. Y Lucas el otro el que se ha acabado levanta la sienta. Y a la que ya parece que todo el mundo le pone cara. Y por fin los diferencian los si ocupaban y se separan. Esos fueron esos verdes, esos verdes del amigo de Chery. Pero también pudimos rescatar y pudimos grabar un ratito... ...porque no podíamos grabar toda la noche carnavalesca. En este caso la chirigota del Peco Estudio. Que era este año me toca a mí, ¿no? ¡Que yo me toca a mí! ¡Viva! Era de Juanací. Venga, pues vamos a rescatar también un ratito de ellos... ...de esa noche carnavalesca. ¡Viva! ¡Viva! Últimamente estos carnavales los vivimos diferente. Y es que ya no entiendo el carnaval si no es contigo. De todas las noches que pasamos juntos y todo lo vivido. El único secreto es hacer lo que hacemos. Que cantarle a mi pueblo que aquí no nos movemos. ¡Viva! En esos primeros años, años de vida. ¡Viva! Yo nunca tuve una novia, la que quiera más que tú. Por eso es que yo despierto a esa gente ni se fuera. Que trajo la inteligencia para bien esta mamá ya. Yo me muero por tu calle, el sitio donde yo nací. ¡Viva! 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 Hay más vueltas en Mecalinto que la del Tini! Y también el cuarteto de Javi Guerra, ¿no? Javi Aguilera. Javi Aguilera, perdón. Javi Aguilera. De arte, de arte, de arte. Y después el chavalillo canta un pasodoble que no me acuerdo de quién era. Después habla del padre y después también en plan mofa y después canta otro pasodoble que este chavalillo era de Serrano, de Sevilla. ¿Del flaco? ¿Cómo es? ¿Del canillo? Del canillo de Sevilla. De Carmona. De Carmona. De Carmona. Pues ese era del pasodoble a letras de él. Y precioso. Y después ya empieza a entrar con el grupo. Y eso es el reírte de principio a fe. Además, creo que vienes a gira con Carlos Meri para una cosita que tienen preparado. Creo que van al Sisti. No recuerdo la fecha, pero creo que era octubre o noviembre y van a liar con los dos seguros. Esto es una anécdota porque ahí no se sabía quién iba a ser el último. Si Juana o ellos. Juana no quería el último y ellos tampoco. Eso el público no lo sabe. Sabíamos nosotros que estábamos por dentro. Y mira que al final tuvieron que tragar y hicieron ellos y ellos fueron los últimos. Bueno, iban con un cabreo. Se subieron al alto escenario, hicieron la gente, la gente aplaudió. Se les quitó todo e hicieron una actuación de película. De película. Bueno, he visto, ¿no? Porque uno ve las redes sociales y os veo muchas veces a los carnavaleros. Y muchas veces estamos comparando la noche carnavalesca de la Gecira con la de la línea de la Concepción. Porque dicen que la de la línea ha sido buena, unos primeros premios. Pero yo creo que todavía no estamos a ese punto de poder igualarnos y que se trabajará en un futuro porque sea igual. Igual, no le voy a decir que sea mejor o peor, porque lo que haces es ir a también muy bueno. No nos equivoquemos. Otra cosa es que nos arropemos entre nosotros mismos. Y hablando de arroparse, ¿qué ha ocurrido con ese concurso de nudillos que se está fomentando por parte de la ACA y del Ayuntamiento? Bueno, pues sí. En parte de la ACA y del Ayuntamiento. Nosotros ahí en Antifaz no hemos participado porque no nos han dicho nada. No han contado con nosotros. Pero ellos lo han hecho y intentaban, sacaron sus carteles y sus cosas. Y intentaron, se cerraba la inscripción el día 25, que era el domingo. Y hasta cuando estaba cerrada la inscripción había nada más que cuatro grupos. Y entre los cuatro grupos me parece que había uno que era dos o tres de Rizo y otros dos o tres de Juana. Otro grupo que lo llevaba a los componentes de África. Otro que vivía el Furi solo y los hermanos Torres, el otro. Entonces, ante eso, como había muy pocos participantes, pues han costado por anularlo, por suspenderlo. Así que es una pena porque... Después nos quejamos que no tenemos nada. Eso, después nos quejamos. Pero vamos, ya está. A ver si los próximos años lo hacemos con más tiempo, quizás. Y le damos un poquito de más publicidad, que se le ha dado poca. Porque a través de las redes, pero hay que hacerlo también con los medios escritos. Mira, te tengo que decir que hay personas que no se enteraron que había una noche que andaba de aquí. Personas de aquí, de Algecina. Yo me quedé esperando la llamada, Rodri. Para hacer una entrevistita, la verdad. Claro, pues tú veas. Y hay gente... Pues se queda así, que todo así. Y hay gente... Yo tengo un vecino, estoy ahora en Getar, y tengo un vecino. Resulta que es íntimo amigo de Javi Aguilera. Que se va a ver a Javi Aguilera a todo sitio. A todo sitio. Y no se enteró de que Javi Aguilera venía a pasar todo lo de Algecina. Rodri, para ir finalizando, porque nos quedamos sin tiempo. ¿Algún chismorreo? Sí. ¿Alguna novedad de cara a este 2025, 24-25, mejor dicho? Te cuento. José Dito vuelve. Hombre. Bien. Vuelve con su hijo, que tiene en mente hace ya un tiempo una idea, y la van a programar. La va a escribir el hijo, y la musicaliza y la dirige José Dito. Bien. Y es una novedad. Otra novedad, que también vuelven los hermanos Torres. Bien, también. Los hermanos Torres vienen con música de Jesús y la letra de dirección de Juanma. Córdova. Ahí hay algunos componentes antiguos, como el Córdoba, que salieron con ellos. Vuelve el Córdoba. Vuelve el Córdoba. Bien. Me alegro también. Y vuelven algunos más. Qué bien, qué bien. No se ponen mal todo, que no te da tiempo. Después, hay otra novedad. Y es que la comparsa de África la escribe Chano. Bien por Chano. Otra vuelta ahí. Nuestro amigo Chano. Es un artista, el Tigre. Sí, sí, el Tigre de la Vajadilla. Ese tiene ya todo el repertorio casi listo. Qué bien. Lo tiene casi listo. A ver, ¿había alguna novedad? A ver si me acuerdo. Ah, sí. Me acuerdo. Juanma Navarro, bueno, José Manuel Navarro, que salió conmigo en la góndola y que estaba haciendo agrupaciones familiares, pues mira, va a sacar unas chirigotas de concurso con antiguos componentes de Antonio Malia. Vale. Antonio Malia. Antonio Malia, pues, ha rehecho su grupo. Bien, bien. Y tiene un grupo también muy... Se ha partido, ya está, no pasa nada. Se ha partido, pero se mantiene. Bien. Bien también. Se mantiene Rizzo. Bien. Se mantiene Rizzo, por ejemplo. Se mantiene Tini. Bien también. Se mantiene Los Hermanos de la Paz. Bien también. Se mantiene La Chirigota de las Niñas. Bien también. Se mantiene... ¡Alegría! Todas, te parecía que están todos, están todas. A ver si hay alguna baja significativa, entonces, o no. Bajas significativas, que el Juana no sale este año. Ya me ha puesto el cuerpo malo en ti. Ya me ha puesto, hombre, porque hubiera sido un pelotazo de toda esa calidad. Sí, sí, sí. Humana y calidad carnavalesca junto, compitiendo y sacando letras por y parajecidas. Tanto en la crítica constructiva como en las letras bonitas. ¿Te acuerdas cuando nosotros tuvimos unos pasos dobles que dedicó en la final? ¡Guau! Que decíamos, esencia de Juana. ¿Y qué pasa, que descansas o algo? Es que estaban cansados entre el trabajo y todo lo demás. Pues, decían que necesitaban un año sabático para reponer ideas. Bueno. Tampoco es malo. Después viene uno con más fuerza. Bueno, Rizzo estuvo parado. O sea, está parado. Todos hemos estado... Te lo perdono, amigo. Digo, Juanan, te lo voy a perdonar, pero no me ha hecho mucho chiste. Eh, Rodri, ¿qué nos tenemos que ir? La chichota del fofo, que también sale. Sale. Bien, también. Con el peluca, que decía que no ibas a ir, y sale. Nosotros tenemos peluca para rato. Y con la música de Antonio Ojeda. Bien. Eh, Rodri, nos veremos en octubre y empezamos con ese ratito carnaval, ese espacio carnaval que tenemos en la televisión pública de Ondas de Ciencias Televisión. ¿Vale? Sí, se me olvida. No sé si he dicho lo del peco y estudios. La chichota me sale. También, bien, también. No, ya sé que se me haya olvidado. No, no, no. Y después me matan los dos. No, y si hay alguna novedad, ya lo iremos nosotros comentando. Bueno, entonces a octubre, ¿no? A octubre volvemos. Galería, ya te lo di. Ya estoy deseando. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. Señoras y señores, gracias por este ratito. Mañana miércoles estamos con todos ustedes de nuevo aquí en este pequeño espacio de varios de verano. Que disfruten y hasta mañana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.